Y a esta hora vamos a ir hasta el Congreso de la República con nuestro compañero Jimmy Chinchay. Jimmy, adelante. Carla Tello, ¿no? Sí, Jimmy. No tengo retorno, gracias a él. Hola, Carla Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Iniciamos nuestras emisiones aquí en el Parlamento Nacional. El fin de semana se conoció que Vladimir Warok era uno de los nuevos, o es uno de los nuevos integrantes del grupo que va a estar con Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular. Ayer, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, lo llamó traidor a Vladimir Warok. Me acompaña la congresista Cecilia Chacón. Congresista, ¿cómo ha tomado esta declaración? Susana Villarán ha dicho que es un traidor por unirse al grupo de usted. Bueno, con mucha lástima, ¿no? Lástima de una persona que esté tan llena de odios, que esté tan llena de resentimientos y que tenga ese tipo de expresiones que hasta le cambian el semblante cuando lo dicen, ¿no? Se convierte en una mujer realmente que se le nota que desde las entrañas tiene ese gran resentimiento que no entendemos por qué. El señor Warok es una persona que efectivamente, más allá de su posición ideológica o de sus tendencias partidarias en el pasado, es una persona que puede aportar mucho al país y es una muestra más de la apertura del fujimorismo de Fuerza Popular, de que quiere sumar. Sumar con gente técnica, con gente capaz, con gente preparada, que tiene mucho que aportar al país. ¿Qué busca Susana Villarán saliendo en un lavado de bandera y acusando a Vladimir Warok de traidor? Porque es una palabra muy dura. Sí, bueno, cámaras, ¿no? La señora no le ha ganado a nadie. La señora no tiene absolutamente ningún tipo de espacio en este momento. Ella ha salido de la municipalidad muy cuestionada. La población está muy decepcionada por el trabajo que ella ha hecho y ahora quiere lavarse la cara. Ella debería, en vez de estar lavando banderas, lo que está pretendiendo es lavarse la cara del pésimo trabajo que ha hecho y de lo mal que ha dejado a su partido y a su tendencia política. ¿Tiene que buscar a una curul? ¿Está buscando ella? Bueno, obviamente ella siempre ha estado en política, siempre quiere estar en política y está buscando un espacio, ¿no? Va a tener que ver con quién postula primero. Correcto. Y la primera dama, ¿usted cree que también busca un espacio? Porque lo que ha dicho ayer en entrevista con Canal N es que ya tomó una decisión de ir o no al Congreso, pero todavía no la hace pública. ¿Cree usted que va a postular? Bueno, puede postular. Nadie se lo impide, pero con la baja aprobación que tiene y, por supuesto, la absoluta certeza de muchos peruanos de que le ha mentido al país durante todo este tiempo. Yo creo que, al igual que la señora Villarán, primero tiene que buscar un candidato presidencial que pase la valla. Correcto. Y para terminar, hoy salió una encuesta en el diario El Comercio respecto a los candidatos, los que lideran. Keiko Fujimori es la que lidera con 34, 35%. La más carismática, es cierto, es Keiko, pero el más honesto es ninguno. Ni Keiko, ni Alan. ¿No le preocupa eso, que la población sienta que no hay candidato honesto? Bueno, yo creo que, lamentablemente, hay una tendencia, no solo en el Perú, sino en el mundo, de creer y de generalizar que no hay políticos honestos. Esto es lamentable y, justamente, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, quiere llegar a gobernar el país para demostrar que sí hay, efectivamente, políticos que luchan por el bienestar de su pueblo y que no lo hacen para enriquecerse. El Fujimorismo, en estos momentos, está haciendo un trabajo dentro y fuera, no solamente en Lima, me refiero, sino también un trabajo en provincia, de fortalecer los partidos políticos, de buscar a las personas más representativas, pero, sobre todo, también honestas y que tengan las credenciales suficientes como para ser excelentes congresistas. El tema, lo que pasa es que, seguro, a la población que le preguntan por Keiko Fujimori, por honestidad, recuerdan a Vladimir Montesinos, recuerdan al gobierno de su padre y todos los hechos que hemos visto, todas las personas que están condenadas y procesadas por corrupción. Totalmente. Nadie puede negar que, efectivamente, durante... el gobierno del presidente Fujimori hubieron casos de corrupción que han sido investigados por muchísimos años, que han sido sancionados, porque nosotros no olvidemos que las responsabilidades penales son individuales. Quien comete un acto de corrupción, esa persona es la corrupta, no su gobierno. En este sentido, las personas que han sido comprobados, que han cometido actos de corrupción y han sido encarceladas, pues bien que encarceladas están. Y justamente de lo que se trata es de querer hacer un gobierno con personas honestas, con personas que sumen, con personas que, efectivamente, puedan construir el Perú que todos queremos. ¿A la cabeza de ese gobierno está presa también? ¿A la cabeza del gobierno de Alberto Fujimori? ¿Alberto Fujimori está presa? Sí, él está preso por el tema, básicamente, de autoría mediata, que no tiene nada que ver con los temas de corrupción. No nos olvidemos que hubo un informe Kroll por el que el país pagó millones de dólares y no encontró un centavo perteneciente ni al presidente Fujimori ni a nadie de su familia. El fin de semana, Keiko Fujimori prácticamente ha dicho que va a tener un nuevo Fujimorismo, es decir, rostros nuevos. Ha dicho que va a evaluar cada candidatura al Congreso. ¿Cómo va a ser usted? ¿Cómo va a ser usted si se ha postulado a la reelección? Bueno, yo me someto a esa evaluación, por supuesto, ¿no? Y en estos momentos no hay un solo candidato dentro del partido Fujimorista, dentro de Fuerza Popular. Todos somos precandidatos y todos, como buenos demócratas, estaremos sometidos a la elección interna y, obviamente, a las evaluaciones que se den dentro del Parlamento. Nosotros lo que queremos es que Fuerza Popular demuestre una vez más que efectivamente puede trabajar por el país sin cometer, obviamente, los errores que se cometieron en el pasado, que han sido reconocidos y no permitir, por supuesto, estar siempre muy atentos de que no hayan personas dentro de nuestro gobierno que cometan actos de corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia Chacón. Conversaba con nosotros después de mucho tiempo, conversando con la legisladora de Fuerza Popular. Hay que indicar para terminar que la Comisión de Constitución en los próximos minutos sesionará. Vamos a trasladarnos al hemiciclo para saber, finalmente, si hay quórum o no, qué es lo que está pasando. Algunos congresistas no vienen ya a las sesiones por el fin de la legislatura. Es la información que tenemos hasta el momento. Carla Tello, vamos contigo en este momento. Muchas gracias a Jimmy Chinchay por esta información. Les contamos que los resultados de la celebración... Gracias. Gracias.